La era que vivió una evolución tecnológica. Antes, la era de la espera. Ahora con la giga red, acelera. ¿Recuerdas cuando tenías que activar y pagar roaming? Eso también cambió, porque para Claro evolucionar significa romper fronteras. Por eso, tu plan Claro Max ahora es Max Internacional. Para que lo uses en 17 países de América. Viajes o no viajes, ¿por qué conformarte con un plan nacional si puedes tener Max Internacional? La evolución del porfao.